¿Cuánto puedo recibir por un accidente de auto en Massachusetts? Hola, soy el abogado John Sheehan. Desde 1993, he representado a miles de trabajadores lesionados y víctimas de accidentes en la comunidad latina por todo Massachusetts. Yo lucho para asegurar que cada cliente reciba la compensación y tratamiento médico que requieren sin que se aproveche por una compañía de seguros. Bueno, en un reclamo de lesiones personales debido a un accidente de auto en Massachusetts, hay dos partes. La culpabilidad y los daños. Déjame explicar. La culpabilidad quiere decir quién tuvo la culpa. En otras palabras, quién fue negligente. Si el otro conductor, el otro carro, tuvo la culpa, que el otro carro causó el accidente, entonces se puede demandar por lesiones personales causadas por el choque de auto. Aunque está demandando, no quiere decir que automáticamente se va a presentar una demanda en la corte. No. Primero, típicamente comenzamos con un reclamo con la compañía de seguros del otro carro. La otra parte del reclamo, los daños, eso incluyen cosas como sus gastos médicos, su salario pedido, si usted perdió tiempo de trabajo debido al accidente, cicatrices involucrado por cortes sufridos por el accidente, y también dolor y sufrimiento involucrado con sus lesiones. Cuánto puede recibir en una liquidación depende en parte de los límites de cobertura de la policía de auto de la parte responsable del otro carro, el otro conductor que tuvo la culpa, que era negligente y causó el accidente. El monto de la liquidación del reclamo de lesiones personales por el accidente de auto depende también de sus lesiones relacionadas con el accidente automovilístico. ¿Cuáles son sus lesiones? ¿Fueron esquinces musculares o tal vez usted sufrió fracturas de huesos o tal vez usted tuvo que operarse por las lesiones sufridas en el choque de auto? El monto de la liquidación también depende si usted tal vez perdió tiempo del trabajo con una nota de discapacidad del doctor involucrado con el choque de auto. También tiene que considerar si usted asistió todas sus citas médicas o hubo citas canceladas o peor si usted no se presentó. Esas son cosas que afectan cuánto puede recibir en un accidente de auto en Massachusetts. Si usted ha sufrido lesiones personales por un accidente de auto recientemente en Massachusetts y el accidente fue la culpa del otro conductor, debe contactar a un abogado para obtener asesoría legal y representación legal. Si usted quiere contactarme a mí, me puede llamar directamente a mi oficina, el número aparece debajo de este video, o me puede enviar un correo electrónico, o si usted prefiere puede visitar mi sitio web donde va a encontrar formularios de contacto que puede llenar y entregar a nosotros. Yo responderé, me pondré en contacto con usted y podemos charlar, discutir lo que pasó en el accidente, sus lesiones, su tratamiento médico y cuáles pasos recomiendo para realizar una liquidación buena de su reclamo de lesiones personales por el accidente de auto. Y usted ve que la información en este video es informativa y ha sido útil, suscríbase a mi canal de YouTube, pega la campana debajo de este video para asegurarse que reciba notificaciones de mis futuros videos y comparte este video con sus amigos y familia. ¡Gracias!